Y a partir de septiembre del próximo año podrán llegar los buses del Transantiago al Aeropuerto Internacional de Santiago. Además, se prevé una línea de metro o a lo menos un tren de acercamiento. El anuncio lo hizo el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, tras una reunión del Directorio de Transporte Público Metropolitano. La medida, que forma parte de una nueva licitación del terminal aéreo, beneficiará a las 7.000 personas que trabajan actualmente en ese recinto, las que podrán usar la tarjeta VIP y movilizarse de forma gratuita al interior del terminal. La nueva licitación del aeropuerto será por 20 años. El Ministro Undurraga agregó que el recorrido de los buses que irán al terminal lo definirá el Ministerio de Transportes.